¡A mí! ¡Eh! 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 ¡River! Mi famoso primeros H.E. Con Cupido ¡Oye! Pero no me hizo caso Me di cuenta Que yo Mi padrucho ha sido fracaso Problema en la calle ¡Ok! Y problemas familiares Ya Yo Ya no trajo No más ¿Dónde está el latino, 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 latino? Con las manos arriba Que el mundo dice Pa' que me mate el dolor Pa' que me mate el arco Me voy a meter en un latino y me voy Pa' que me mate el dolor Pa' que me mate el dolor Que me mate el dolor Me voy a meter en un latino y me voy Pa' que me mate el dolor Y si no cobran sobre la puerta en mi casa Le voy a dar problema Y a quien le debo que se aguante Que se aguante Que se aguante que le debo Y a quien le debo que se aguante Que se aguante que le debo Y a quien le debo que se aguante 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 A ella le gusta el maleante Que trabaje para ella y la pota